A cuenta regresiva de recibir un nuevo año, me vine a For Meyers Mitsubishi para conocer los modelos que están disponibles para que usted venga acá. Y antes que termine el año, compre su Mitsubishi. Como por ejemplo, este Mirage, que le ofrece 42 villas por galón, ahorrativo en gasolina, y no solamente eso, le ofrece la mejor tecnología ideal para aquellas familias pequeñas. Y a los que les guste este modelo, un poco más Sport, le ofrecemos este de 5 puertas que ofrece 43 millas por galón. Este Lancer, tú sientes el confort solamente al manejarlo, y son excelentes para los amantes de los vehículos deportivos. Pero ahora, a la familia latina les quiero mostrar este vehículo ideal para irse de vacaciones para aquella familia grande. Así que acompáñenme. ¡Móntate! ¡José, qué bueno que lo encontré! Porque casualmente, José le estaba diciendo a todos nuestros queridos televidentes que este vehículo es ideal para la familia grande. Para nosotros, los latinos, que nos encanta tener una familia grande. Exactamente, este vehículo es ideal para la familia grande. Tres filas, siete pasajeros, tiene todas las tecnologías de seguridad. Los siete airbags, airbags de rodillas, bluetooth, backup camera, y seguimos por ahí. Blind spot detection, cientos de cuero. ¿Qué más quieren? ¡Full equip! ¡Full equip! Así que venga por acá, a formar a Esvixu Vici, porque ahí está, le mostré estos vehículos que pueden ser suyos antes que se acabe el año. Así que aquí lo esperamos, ¿no es así, José? Sí, a quedar aquí, aquí estoy. Nosotros continuamos con más.